Décimo reto Actimber Imagen presenta Aplique el conocimiento y te genera premios Exactamente y este año que es el décimo reto Actimber Estamos haciendo mucho hincapié en la parte educativa Entonces los que se inscriben no solo van a tener la posibilidad De ganarse premios en efectivo Sino además tienen la oportunidad de aprender a través de estos meses No solo durante el tiempo que dura el reto Sino hasta el 31 de diciembre van a poder tomar diferentes cursos Que es donde queremos hacer mucho hincapié Mejorar la cultura financiera en México Si que hay mucho entendimiento y además me decían que van bien Hay mucha asistencia, mucho apetito en México por saber Sobre todo porque vivimos tiempos de mucha incertidumbre Apenas el lunes supimos que tenemos un principio de acuerdo Pero eso va cambiando las condiciones económicas Y hay que tener un entendimiento hacia donde se mueven las cosas Pero sobre todo como eso se hace tangible en nuestras finanzas personales Exactamente y las personas que se inscriban lo van a poder vivir Porque es una plataforma que emula a la bolsa mexicana de valores en tiempo real Aunque sea con dinero virtual Y se van a dar cuenta como las noticias que salen al día Pueden afectar en los precios de las acciones Por supuesto y lo vemos pues por ejemplo ahora Si las empresas canadienses no logran formar parte del acuerdo trilateral Pues habría que ver algunas emisoras si tienen impactos o no Dependiendo de su exposición a los negocios en Canadá O si son canadienses que cotizan en México Exactamente la parte aquí importante es que México ya tiene un pacto bilateral Y que es de los pocos países en el mundo que están bien Tanto con Estados Unidos como con Europa Por supuesto y que no lo hemos visto manifestado por ejemplo en el tipo de cambio Eso es interesante supongo que por los signos de interrogación Y factores que tienen que ver con la fortaleza del dólar Exactamente lo podemos ver que en cuanto se dio el anuncio El tipo de cambio bajó más de 40 centavos Y después cuando empezó la incertidumbre de si era Canadá y otros factores Vimos cómo se regresaba el tipo de cambio Y eso es lo que pasa en el mercado real Y eso es lo que a través de todos estos cursos Pues la gente podría ir entendiendo cómo se van correlacionando eso Y muchas otras cosas Desde la simple operación, cómo se mueve una acción Cada cuando se dan reportes trimestrales Qué es lo que hay que observar en los mismos, etcétera Además sí y tenemos diferentes cursos para muy principiantes Como también para ya gente muy sofisticada Entonces queremos abarcar toda esa parte Entonces para el que es muy principiante vamos a hacer muy básicos Pero también para las personas que ya llevan varios retos O que inclusive invierten en la vida real También hay cursos para ellos Pues ahí está hecha la invitación ¿Dónde pueden consultar más información? En www.actimberimagen.com.mx Lo repito www.retoactimberimagen.com.mx Pues ahí está y si no que le busquen en Google Reto Actimber Imagen y va a ser el primer link Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Rodrigo Vamos a hacer un corte Regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión Décimo Reto Actimber Imagen presentó Gracias por creer en Encuentro Social ¡Gracias! ¡Gracias!